fundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mauricio Barcelata está de vuelta en el matutino al que se unió como parte de los nuevos elencos. Luego de los cambios que hizo la empresa, para sorpresa de muchos, el famoso se presentó frente al público luego de que tiempo atrás fue humillado. Y es que sin embargo, a solo unas semanas de que el equipo de Venga la Alegría le dio la bienvenida a la familia de TV Azteca, el conductor se ausentó del espacio que incluso por su falta, tuvió que añadir un reemplazo, pero este ya volvió. Pese a que hubo rumores que exponen la supuesta rivalidad entre Mauricio con algunos miembros del matinal, la ausencia del actor no está relacionada con percances o discusiones de este tipo, sino que dicho presentador, según lo informó, enfermó problemas de salud, tras haber dado positivo a COVID-19. En su momento, también hubo teorías de que el intérprete no regresaría al programa. No obstante, tras estar fuera de cuadro los primeros días de esta semana, el conductor de Azteca regresó, me hice unas pruebas y ya salieron negativas. Ya regresé, ya estoy de vuelta, ya fui al servicio médico y me dieron de alta. Mencionó Barcelata en sus historias de Instagram, donde también agradeció el apoyo de sus fans que hoy lo vieron retornar a los foros de Venga la Alegría. Y es que en los videos que compartió el presentador, además de expresar su entusiasmo por vencer el virus y regresar al programa, este también aprovechó la grabación para aclarar que no tiene problemas con Laura G, su colega que recibió acusaciones como supuesta responsable de su despido. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.